Con el objetivo de impulsar la educación continua y mejorar los conocimientos de estudiantes guanajuatenses, el Instituto para el Desarrollo y la Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato llevó a cabo una sesión informativa con la Universidad de Duque. Dicha universidad se ubica en Carolina del Norte y forma parte de las 15 mejores universidades de Estados Unidos, por lo que dicha reunión fue de mucha utilidad para acercar oportunidades de crecimiento académico a los jóvenes guanajuatenses y con ello generar mayor desarrollo para el Estado de Guanajuato. Destacaron también que el objetivo es que los jóvenes conozcan las oportunidades que ofrece Juventudes Guanajuato a través de convenios con universidades internacionales, las cuales dan la oportunidad de estudiar un posgrado con un descuento en matrícula o bien un apoyo económico, aparte de tener la oportunidad de participar en la convocatoria Talentos de Exportación. Si los jóvenes desean participar en esta convocatoria, es necesario que cuenten con un perfil de talentos, por lo que deben tener trayectoria sobresaliente en el ámbito social, deportivo, cultural o académico y también que hayan participado en proyectos en beneficio a la comunidad. TV4 Noticias.